¿Cómo sigues hablando? Ya no tengo sed Ole Los descansos entonces. Buenas noches. Eh... Uh... Hostia... Es... Es aquí. Sí, sí, lo tengo todo el día. ¿Necesitas algo? Desde luego. Por supuesto. Ajá. Sí, será. Desde luego. Eso parece. Yo a ti no te debo dinero, ¿no? ¿Sí? Ah... Sí. ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Eh? Así es. Hasta la próxima. ¿Qué miras? Sí. Hasta la próxima. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Por supuesto. ¿Necesitas algo? Por supuesto. ¿Necesitas algo? Se está leyendo. Se está leyendo. Esto significa que he muerto. Así que oirás brindar a mi espíritu. Pero antes, como es natural, quiero tratar un asunto contigo. Sí. Tengo de ver a vez que os he decidido arreglarte mi mansión. Claro. Solo si terminas toda la comida. Marina, tú fuiste mi primer amor. stuffsu videos. Le doy a darle un arbógeno con la pelotena. Vamos a encontrar en la guerra de飛ña. TeARRY très bien. ¿Ustedes pueden volver? ¡Ap! 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 ¡No! Literalmente, Ron... ...el superviviendo. Muy bien. Pero ahora existe una deuda entre nosotros. Toma, coge esto. Ahora estamos en paz. ¿Perín también ha sobrevivido? Que azura te bendiga. Que azura te bendiga. Perfecto. Vámonos. Echa la misión sin querer. Calla, calla, calla. Ese es el que tengo que hacer. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Deberíamos estar ahí dentro. Hay que reunir fuerzas. ¿Quién sabe lo que hay ahí dentro? Tesoro. Eso es lo que hay. Mueve ese culo lleno de escamas y vamos allá. Silencio. No estamos solos. Lo adicto también hace la fuerza. Quizá entre tú y yo... Deberíamos estar dentro llenándonos las mochilas de tesoros. Pero aquí la voz de la preocupación piensa que deberíamos esperar. No te hagas ilusiones. Nosotros llegamos primero. ¿Qué esperas encontrar dentro? Oro, plata, piedras preciosas. Quizá solo hay un modo de averiguarlo. No me importa lo que diga, Bim. Ya es hora de que entremos ahí y encontremos fortuna. Sin nosotros no. De eso nada. De todos modos, seguro que hay para todos. Venga, Bim, ya. Nos vamos. No puedes echarnos tan fácilmente. Veamos qué hay aquí. Ah. Uy. Ahí hay aquí. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ah, saludos, caminante. ¿Vienes al portal nocturno buscando comida o alojamiento? ¿Necesitas una habitación o tal vez te vas...? Suelo mantener la privacidad de mis clientes. ¿Sí? Bueno, eso es... diferente. Estuvo aquí, pero se fue. Si sales ahora, seguro que lo alcanzas. O puedes esperar aquí. Volverá pronto. Si necesitas cualquier cosa, dame una voz y te ayudas. Corre. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!